¿Qué tal amigos? Aquí tenemos un Kia. Este es un Kia Optima. Este es un año 2000... 2013. 2013 Kia Optima. Lo que vamos a hacer en este carro es cambiarle la marcha motor de arranque o el Star. Vamos a desconectar primero la batería. Ya está desconectada. Bueno mis amigos aquí tenemos el carro ya en el aire. La marcha pues la vamos a encontrar por aquí abajo. Lo que le quitamos aquí fue ese plástico. Está todo cubierto aquí con esos plásticos. Ese plástico va aquí de este lado. Va metido aquí. Bueno son tornillos 10 todos los que tienen tornillos 10. De este lado tiene otro plástico que es ese. Vienen dos partes. Entonces lo único que hay que hacer es quitar los tornillos 10 que aquí van 2, 4, 6. Por aquí va otro. Aquí va otro y aquí va otro. Ok entonces hay que quitar esos tornillos 1, 2, 3, 5, 7, 9 tornillos. Y este de acá pues yo le estaba quitando tornillos pero no este solamente se baja. Tiene uno aquí también. uno aquí, otro aquí, otro aquí. Este lo bajamos solamente para que de hecho no nos estorba aquí porque aquí no, o sea no es, no nos quita espacio ahora. La marcha la tenemos aquí miren. Ahí está la marcha. Ahí la pueden ver. Aquí miren este intake tiene un soporte aquí, dos tornillos. Déjenme ponerle luz para que se vea bien. Ahí está. Ahí está. Ahí tenemos luz. Ok miren. Aquí tenemos este tornillo que llevo aquí. Este otro de aquí. Aquí llevo otros dos. Aquí está miren. Que es este soporte que tenemos aquí. Aquí están los cuatro tornillos que le quité porque ya me estaba dejando el video y se me estaba olvidando grabar. Entonces ese es el soporte que le quitamos de ahí. Ahora la marcha. La marcha tiene dos tornillos solamente que es este de aquí. Y aquí arriba tiene el otro miren. Que de hecho ya le puse el dado yo por ahí. Que es un dado eh 14 milímetros. Vamos a ver aquí. A ver si podemos grabar el dado. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está miren. Aquí tenemos el dado. Aquí tenemos el dado. Vamos a ver si lo grabamos por aquí. Por otro lado. Creo que no se empieza a grabar. Está atrás de ese miren. Bueno ahí está miren. Aquí está el dado. Ya lo tengo puesto. Es uno de esos dados que pues que se doblan. Porque. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí. Miren aquí no hay espacio. Por eso es que le pongo ese tipo de dados. Si ponemos un dado derecho. Entonces el dado derecho. Este. Pega acá. Está haciendo un espacio. Quizás sí. Pero ya para meter la matraca pues está un poco más complicado. Ya con el dado. Ya con el dado ese que se dobla. Puedes ponerle también uno. Uno de los nudos. A ver si encuentro uno por aquí. Uno de estos. Espero que sea de la medida. Tres octavos. Por aquí no. No lo encuentro. Uno de estos miren. Aquí está. También uno de estos. Puede servir un poco. Bueno. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es. Aflojar este. Y aflojar ese de arriba. Y. Después vamos. Vamos a ir a quitar lo que es. Los conectores que tienen aquí. Vamos a ver si. Si alcanzamos a meter la mano. Está medio reducido aquí despacio. Ok. Ahorita vamos a. Desconectar eso. Ahorita les voy a decir como lo. Desconectamos. Pero déjeme ver por aquí. No alcanzo. Déjeme bajar un poco el carro. Ok. Vamos a quitarle esto. Ahí se alcanza a ver ya la tuerca. Parece que va a ser 13 milímetros. Vamos a quitársela. y después vamos a quitar el conector que está arriba bueno mis amigos ya desconectamos ese de ahí el cable y así lo quitamos este de aquí está quitado el conector se lo vamos a quitar ya que ya cuando estemos sacando la marcha como quiera el cable corre corre hacia acá, o sea no lo vamos a jalar se va a venir con todo y la marcha y ya estando la marcha aquí afuera, estamos esperando que esa marcha salga por aquí y no estoy estoy queriendo que salga por aquí espero que no haya que quitar el intake porque por aquí veo espacio pero a veces esos espacios engañan ahí está la tuerca porque se me cayó miren a veces esos espacios engañan y dice uno por aquí sale y al momento de sacarla te llevo una sorpresa y no sale por ahí entonces vamos a quitar este vamos a quitar los tornillos de aquí de aquí de la de la marcha creo que ya creo que ya aflojó ese tornillo bien el de arriba ahí está aquí está miren es el tornillo de arriba de la marcha vamos a ponerlo por ahí ahora vamos a quitar esto de aquí este de aquí está más fácil bueno ok ya sacamos el tornillo de aquí ahora vamos a tratar de sacar esa marcha señores que creen que va a salir o no va a salir vamos a ver vamos a ver que salga que salga por aquí ay 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 qué bonito ahí está saliendo miren 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 que la vamos a dejar ahí para desconectar este miren nomás qué bonito está saliendo por aquí me habían dicho que había que quitar el link pero creo que no este simplemente le apretamos aquí está duro las pinzas que que no se les pone que no se les complica nada ah pues qué conectorcito pues se necesitan las dos manos señores déjenme usar las dos manos ok mis amigos aquí ya se lo quitamos miren recuerden que ese es un 2013 Kia Optima este conector ya salió se ve bien entonces por aquí vamos a sacar esta marchita ¿por qué cambiamos esta marcha? ¿por qué la estamos cambiando? porque el carro se quedó la lámpara porque este carro simplemente cuando le dabas hacía clic clic solamente clic aquí está aquí está el motor de arranque la marcha no miren miren ahí está el problema ahí está el problema bueno mis amigos para meter esta marcha pienso yo pienso que ya no se necesita seguir grabando esta fácil para meterla espero que se suscriba a mi canal espero que les guste el video que les ayude y ahí estamos para más videos suscríbase déjenme por ahí un super gracias pues ahí estamos gracias amigos por ver este video cualquier pregunta cualquier comentario cualquier sugerencia déjenos saber o o espero que que